Aplausos 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 Si a ti no te esconderás Si se encontró un auxilio Para el flor de mi alma Si a ti no te esconderás Si a ti no te esconderás Si a ti no te esconderás Para el flor de mi alma Y no te esconderás Si a ti 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 no te esconderás Gracias.